Fomento de la autoestima y el autocontrol en niños. Estrategias efectivas. El fomento de la autoestima y el autocontrol en los niños es fundamental para su desarrollo emocional y social. La importancia de la autoestima y el autocontrol. Autoestima. La autoestima se refiere a cómo un niño se percibe a sí mismo. Una autoestima saludable es fundamental para la confianza y el bienestar emocional. Cuando los niños tienen una buena autoestima, están más dispuestos a asumir desafíos y tienen una mayor resiliencia frente a las dificultades. Autocontrol. El autocontrol implica la capacidad de regular las emociones y los impulsos. Los niños que desarrollan el autocontrol son más capaces de manejar situaciones frustrantes, resolver problemas de manera efectiva y tener relaciones interpersonales positivas. Estrategias para fomentar la autoestima. 1. Elogio y aprecio. Proporcione elogios sinceros y aprecio por los esfuerzos y logros de los niños. Reconocer sus habilidades y cualidades fomentará una imagen positiva de sí mismos. 2. Fomentar la independencia. Brinde oportunidades para que los niños tomen decisiones y asuman responsabilidades adecuadas para su edad. Esto les dará un sentido de logro y autonomía. 3. Promover la resiliencia. Enseña a los niños que cometer errores es una parte natural del aprendizaje. Ayúdelos a ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. 4. Escuchar y validar. Escuche activamente a los niños y valide sus sentimientos. Hágale saber que sus emociones son importantes y que usted está allí para apoyarlos. Estrategias para desarrollar el autocontrol. 1. Respiración profunda. Enseña a los niños técnicas de respiración profunda para ayudarles a calmarse cuando están molestos o ansiosos. 2. Tiempo de reflexión. Establezca un espacio tranquilo donde los niños puedan retirarse para reflexionar sobre sus acciones cuando se sientan abrumados emocionalmente. 3. Enseñanza de estrategias de resolución de problemas. Ayude a los niños a desarrollar habilidades para resolver problemas. Enseñales a identificar el problema, considerar soluciones y tomar decisiones informadas. 4. Modelado de comportamiento. Si un modelo a seguir de autocontrol. Los niños aprenden observando, así que demuestre cómo manejar las emociones de manera calmada y constructiva. Integración de juegos y actividades. 1. Juegos de roles. Los juegos de roles pueden ayudar a los niños a practicar el autocontrol y las habilidades sociales. Juegue escenarios que involucren compartir, esperar su turno y resolver conflictos. 2. Juegos de mesa. Juegos de mesa, como Saman dice, o juegos de memoria pueden ayudar a los niños a mejorar su atención y concentración, lo que es fundamental para el autocontrol. Comunicación abierta con los padres. Mantener una comunicación abierta con los padres es esencial para garantizar una colaboración efectiva en el fomento de la autoestima y el autocontrol de los niños. Compartir estrategias y preocupaciones permite un enfoque coherente en el hogar y en el entorno de cuidado infantil. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. 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 Aprende cada día.